¿Habrá salido muy temprano? ¡Feliz desgraciada! Por tu culpa se está uniendo a la constructora. ¡Manuela! Lo que menos se merece es una bofetada. Ella es la culpable de todo. ¿A mí de qué me culpas? ¿Yo qué tengo que ver con lo que pasó en la construcción? Tú contrataste el seguro que no cubre desastres naturales. ¡No es cierto! Tú me obligaste a contratar ese seguro porque era el más barato. Te advertí que no cubría desastres naturales y no te importó. Con la enfermedad de Fernando yo no tenía cabeza para nada. Tú debiste haber tomado la decisión correcta. Por algo delegué en ti esa responsabilidad. Si hubiera sido mi decisión, yo jamás hubiera adquirido ese seguro. No mientas. Mira, todo lo que has hecho en tu vida es mentir. ¿Para qué? Para dejarme siempre mal delante de Fernando. ¡Para no vas allá! ¡Como haya sido! Por sus estúpidos pleitos se llevaron a la empresa entre las patas. O sea, ¿qué piensas? ¿Que lo que dice Manuel es cierto? ¡En este momento no estoy buscando culpables, sino soluciones!